MAMITO LINDO MAMITO LINDO 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 Pero eso no te quita la sed MAMITO LINDO 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 Tengo otra cosa mejor pa usted MAMITO LINDO 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 Si tu te esperas lo tostaré MAMITO LINDO 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 Ay no se que hacer, ay no se que hacer Toditos quieren de mi café No se que hacer, ay no se que hacer Toditos quieren de mi café Ay no se que hacer, ay no se que hacer ¡Cállate la vida! ¡Cállate la vida! Mamita linda, dame el café Pero eso no te quita la sed Tengo otra cosa mejor pa' usted Si tú te esperas lo tostaré ¡Ay mamita linda, dame el café! ¡Ay no sé qué hacer! ¡Ay no sé qué hacer! ¡Toditos quieren de mi café! ¡Ay no sé qué hacer! ¡Ay no sé qué hacer! ¡Toditos quieren de mi café! ¡Buenos! ¡Cállate el café mamita! ¡Lo tostaré! ¡Lo tostaré mi amor! ¡Ay no sé qué hacer! ¡Ay no sé qué hacer! ¡Toditos quieren de mi café! ¡Ay no sé qué hacer! ¡Ay no sé qué hacer! ¡Toditos quieren de mi café! ¡Ay no sé qué hacer! ¡Ay no sé qué hacer! ¡Toditos quieren de mi café! ¡Ay no sé qué hacer! ¡Ay no sé qué hacer! ¡Toditos quieren de mi café! ¡No sé qué hacer!